Muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente en el cual quería mostraros eso que forma parte del coleccionismo de videojuegos pero que no son ni videojuegos ni consolas que cada día me apasiona más, me gusta más tener esos ítems, esos artículos que complementan mi colección de videojuegos creo que la enriquecen muchísimo, creo que también forman parte un poco de la historia os voy a enseñar 5 tipologías, digamos tipos de artículos que no son videojuegos pero que forman parte de forma directa del mundo de los videojuegos espero que os guste, vamos allá y empezaremos por algo bien bonito, algo que tengo desde hace bastante tiempo y que estoy muy muy orgulloso de poseerlos, que son estos Hot Wheels del 30 aniversario de Mario son una parciosa, son una pasada, es una serie de 6 en este caso, esto es exclusivo del mercado americano obviamente Hot Wheels ahí pega muy muy fuerte y hacen un montón de colaboraciones en este caso es de Mario porque es todo Mario, son todo digamos portadas de juegos clásicos de Mario Mario World, Mario 3, el 2, hay un montón y son una verdadera preciosidad la verdad es que ya solo por el packaging vale la pena son muy muy bonitos, los tengo en estas funditas de plástico para protegerlos los tengo colgaditos en la pared y la verdad es que lucen increíbles pero no termina aquí la cosa si hablamos de Hot Wheels porque tenemos esta otra serie, esta vez también americana, exclusiva de Walmart que es una cadena de supermercados tan importante ahí de hipermercados o grandes superficies, esta ya es más variada aquí no es de Mario, aquí salen distintos personajes como veis aquí tenemos al bueno de Luigi y tenemos un montón más, aquí son 8, no 6, son 2 más y lo que tiene esta que me encanta es que es un mosaico se pone en una correlativamente veíamos que el fondo forma una escena y queda súper bonito la verdad es que estos son los que más me gustan aparte a nivel de tamaño son un poquitín más pequeños, os los voy a enseñar para que lo veáis son un poquitín más pequeños, más cooking son más colorido, tienen ahí en la imagen y tal me gusta más la ilustración pero bueno, son dos verdaderas cucadas que creo que complementan muy bien la colección de videojuegos ya os digo, estos los tengo colgados en la pared y son una verdadera preciosidad ahora hablemos de películas o series que también hay un montón de videojuegos me gustaría tener muchas más, tengo muy poquito os voy a enseñar tres chucherías que son increíbles son muy bonitas empezaremos por la primera temporada de la serie de The Last of Us me parece que la serie es increíble lo he dicho varias veces lo he dejado ya patente varias veces y esta edición me flipó con esta steelbook con el monstruete la verdad es que es increíble cuando vi esta steelbook me volví bastante loco se agotó la compré por ebay más o menos al precio de salida así que estoy bastante contento y espero que sigan esta línea y poder hacerme con toda la serie con esta estética sí que es verdad que después todo esto de Blu-ray sacan después packs y tal esto es una locura lo de los Blu-rays me parece increíble como luce esta steelbook de la primera temporada de The Last of Us también me hice con la de Mario de la película de Mario fue ver la película salir del cine y decir quiero tener esta película en físico y me hice con esta ciertamente no es la steelbook más bonita ahí con la seta ahí en grande creo que podían haberlo hecho mucho más bonito creo que el vinilo por ejemplo tiene una portada espectacular pero bueno creo que es una película increíble que vale mucho la pena tenerla en físico aparte de la película es que la película es God y ahora uno de mis artículos más preciados que lo tengo gracias al bueno de rata un besito de mi ratita favorita que es este pack de VHS de Donkey Kong de la serie yo esto no sabía que existía cuando me lo enseñó aluciné pepinillos es una verdadera pasada este pack con los VHS de esta serie cuatro VHS que recopilan pues una serie que sacaron en 3D de Donkey Kong yo no lo sabía está en castellano gente quiero decir esto en algún sitio se emitió yo nunca lo vi mi infancia está rota por no haber podido crecer con estos capítulos pero nada cuando me lo enseñó dije esto esto es increíble no sé qué os parece porque claro todo esto que os he enseñado esto de las pelis de Mario de las toras es moderno esto ya es vintage y me encanta combinar moderno con vintage como vamos a ver ahora en otro tipo de artículos ¿Cómo son los vinilos? estoy muy in con los vinilos si veis los vídeos de forma regular sabréis que voy picoteando poco a poco cuando puedo porque la verdad es que esto es otra locura de mundo está en auge total tengo cosas tan bonitas como este Ori todo esto está abierto yo todo esto lo he escuchado este Ori que es una de las bandas sonoras más increíbles que he escuchado jamás me flipa tengo tengo este increíble esto sería moderno luego también tenemos este otro que ya es vintage gente tenemos este de UNSQUADRONARIA 88 ese bueno está basado en un anime y tenemos el juego que salió para sugo ver Nintendo que es un verdadero pasote de juego y me pude hacer con este vinilo vintage de la época esto lo compré en la Dash o aquí en Barcelona me flipó cuando lo vi me flipó aparte la banda sonora es increíble muy guapa porque está no solo orquestrada digamos está también hay cantada y luce bueno es una pasada una pasada te transporta esos 80 90 que es una locura pero para vinilos guapos estas ediciones especiales por ejemplo yo tengo la de Undertale que tiene una banda sonora que se te va la olla lo que dice este hombre con el juego no solo con el juego sino con la banda sonora y sacaron con este recopilatorio creo que esto es de I Am 8 Bytes creo que es no Fangamer Fangamer lo compré de importación porque me flipa la banda sonora del juego y nada esta edición me parecía increíble de estos no tengo muchos la verdad estas ediciones tan tan exclusivas pero este lo quería tener porque me flipa el juego y me flipa mucho la banda sonora es una banda sonora que me pongo de fondo para trabajar muchísimas veces no sé qué os parecen a vosotros estas ediciones más más top más premium que son increíbles el club nintendo como nos gustaba el club nintendo de antaño yo nunca fui socio del club nintendo no era mi vecino el que tenía todo y yo ojeaba las revistas en su casa la verdad es que me parecía pura magia tengo alguna revista de como 3 o 4 no tengo muchas pero hay que centrarme más en los objetos que regalaban en la época como este Toad lámpara una verdadera cucada que yo compré no os voy a engañar hablo de memoria mi memoria es lamentable pero compré como 40 euros o algo así porque me pareció una de las cosas más adorables del planeta y creo que ahora se está vendiendo por más de 100 ciento y pico euros una verdadera locura hay artículos del club nintendo que se han escalado muchísimo a nivel de precios y nada aquí tenemos este Toad mega cabezón que es una lamparita pequeña que os parece increíble verdad otros artículos que tengo menores pero bueno que me parecen una verdadera cucada son estas tiras para los Wiimote de los personajes de mario personalizadas a nivel de colores son muy bonitas y este set de pins estas cosas son muy baratitas esto vale veintipico pavos creo recordar que se ve actualmente por ebay y son una serie de pins de chapitas en este caso perdón que están aquí en este set que queda precioso y tenemos aquí alguno de mario pixelado una verdadera cucada creo que que por el precio esto vale muchísimo la pena y también tenían juegos juegos exclusivos juegos exclusivos del club de Nintendo hay varios hay como cuatro o algo así yo tengo el del Game & Watch Collection el uno me falta el dos son fáciles de conseguir pero los tengo precintados los buscaba precintados los compré por Bulli estos después tengo este otro que es no sé qué Shake que es un juego bastante raro bastante bizarro japonés como veis aquí hay una especie de Kamen Riders ahí wannabe pero bueno hay cosas muy interesantes está el de Balloon Fight también que también lo tengo que conseguir precintado es un tema que tengo un poco dejado de lado pero bueno centrándonos en lo que es el Club Nintendo hay también juegos de DS que son una verdadera pasada a nivel de coleccionismo y para terminar algo que es más común coleccionar así que es verdad que está más más estandarizado esto que son las ladas pero no estas ladas en este caso tenemos estas de 3DS Jumbo que no se vendieron aquí en España esto creo que es francés o algo así en su momento lo sabía pasaron 10 días y se me olvidó así funciona en mi cabeza creo que hay la de Hora de Aventuras hay otra más del Mario una amarillita pero yo tengo estas dos la del Mario Kart y la del 3D World dos juegos que son increíbles estas latas cuestan bastante de ver porque aparte de que hay pocas unidades el estado cuesta bastante que no estén oxidadas rayadas se ven muchas rayadas pero bueno son una verdadera pasada es que este tamaño este mega tamaño es esto es una locura la gente esto es increíble esto es increíble y esto hablando de 3DS porque ahora os voy a enseñar unas cosas que vais a flipar latas de Wii pero lata lata una verdadera pasada estos son huchas y aquí dentro iba el juego estas me parecen de las más bonitas que hay ever o sea esto es increíble y si esta así con relieve de los Juegos Olímpicos que los Juegos Olímpicos no nos importan a nadie mola imaginaos esta del Mario Galaxy esto es increíble pocas cosas más bonitas hay que esto repetimos lo mismo es una hucha y aquí volvemos a tener relieve las hicieron todas iguales creo que hay un par más tengo que ir a por ellas lo que pasa es que es lo mismo cuesta mucho que no estén un poco abolladas que no estén rayaditas etc pero esto gente esto esto es amor esto es puro yo también el vídeo gente ya veis un vídeo cortito cortito y al pie para que sea entretenido espero que hayáis descubierto bastantes artículos que no conocíais creo que sí que lo voy a conseguir porque aquí hay cosas que no son tan tan populares creo que hay cosas bastante concretas bastante locas que yo he conseguido a muchas veces por suerte ese golpe de suerte que tenemos a veces que te lo ofrecen que la ves buscando una cosa acabas yendo a otra y eso es una pasada es muy bonito estar navegando y acabar en un sitio diciendo pero que es esto lo necesito no lo conocía investigar sobre ello y tal es muy chulo el coleccionismo esta parte me gusta mucho quería mostraroslo a vosotros un poquitín a ver que os parecen este tipo de artículos me lo ponéis en la caja de comentarios yo os contesto a todos como siempre y nos vemos en el próximo chao gente que todos a todos y que nos vemos